Ah, mirá vos. Yo creo que Boloco se enamoró de Carlos Menden. Digo, yo que los vi varias veces juntos, ella no le podía seguir el training. De verdad, lo digo, porque el día del casamiento para mí... ¿Por qué no le daba beso en el casamiento si estabas tan enamorado? Estás maquillada, no te vas a poner así. Ella lo miraba con un amor y hacía un calor. Pero un amor, pero sin beso. Te quiero mucho, pero sin beso. Te digo porque nosotros lo cubrimos eso. No, no soy cienadora. Honestamente, yo dije culto. Lo vimos todos. Lo trataba como un abuelito que le daba de comer en la boca a la abuela. Eso es amor, mi amor. Eso es amor también, ¿no? Han visto las fotografías. Las fotografías de Cecilia Boloco en ese matrimonio parece una bioconda con estreñimiento, porque la sonrisa no se le ve contenta. Y además que la familia de Cecilia Boloco... ¿Pero vos tenés algo en contra de ella? No tengo, no. Es un momento objetivo. Está siendo objetivo, digamos. Objetivo. Y además que es público, de público conocimiento en Chile, que la familia de Cecilia tampoco era partida de ese matrimonio. Vos lo contaste a eso. Y eso doy fe porque ellos estaban, que no acreditaban... ¿Y él se habrá enamorado? Cari, no me acuerdo de eso. Yo creo que ella es hermosa porque Cecilia es una bella madre. Yo no acuerdo, chicos. Él tenía que ser presidente, necesitaba un minón al lado para ser más fuerte. Sí, no, pero la gente es que cuestiona, dice... Si hubiera sido simplemente eso, no hubiera tenido un hijo. Pero el hijo también era parte de todo el arreglo de lo que necesitaba. Yo creo en el amor de ella hacia él y, de hecho, ese día, que arrancó muy temprano el registro civil que fue en la Rioja capital, ellos después a la noche, digamos, desarman unos planes que tenían y se le ocurre a Carlos Menem ir a Anillaco. O sea, creo que son 300 kilómetros de viaje. Tuvimos que mover toda la prensa, movernos todos. ¿A qué voy? Con que ella estaba enamorada y que lo miraba él fresco como una lechuga y ella estaba destruida, como estábamos todos, porque esto arrancó a 11 de la mañana y esto era a las 12 de la noche. Y en Anillaco. Y él estaba espléndido y ella me dijo, no puedo más, no lo puedo seguir a este hombre la energía que tiene. ¿Cuánto duró ese matrimonio? Lo vimos todos eso. Duró seis años. Sí, bastante, porque ella lo acompañó cuando él estuvo preso. Pero seis años de los cuales tres estuvieron separados. En la práctica, en el hecho, fueron tres años. Y cuando él estuvo preso, ella estuvo al lado. Sí, porque obviamente no se va a ir a la Luna de Miel sola. Recordemos que la Luna de Miel tenía un periplo por Miami, por Brasil, y finalmente a los días de haberse casado fue cuando... Mario, ¿hoy tiene poder ella en Chile? Porque digo, a ver, en un momento decían que era la Susana Jiménez de Chile. Su hermana Diana es una presentadora muy popular y muy famosa. De hecho, está conociendo gran hermano. Pero, Cecilia, ¿tiene banca? Tiene peso mediático. O sea, todo lo que hace Cecilia a nivel televisivo tiene éxito. Ahora, claramente, no tiene el éxito a nivel sentimental. Quizás ahora lo está consiguiendo, porque este matrimonio ya se ve estable. Pero el éxito en televisión, cada matrimonio de Cecilia Boloco marca 80 puntos de rating. Cuando se habla del matrimonio de Cecilia Boloco con Pepo D'Aire, también tiene un éxito arrasador en cuanto a sintonía. ¿Pero por qué? ¿Porque la ven vampireza? ¿Qué? ¿Dice otro que va a pelar como un pollo? ¿Qué es lo que piensa la gente? No, no, no sé si vampireza. No sé si vampireza. ¿Cuál es lo que piensa? A ver, yo creo que produce morbo saber qué es lo que está pasando. Tanto de la gente que la quiere, que la adora, que hay en Chile, como la gente que tiene rechazo, porque de una u otra forma ven como que se desclasó, como que se alejó de los sectores populares que eran los que la adoraban cuando fue electa Miss Universo. Pero eso fue lo que pasa que cuando fue Miss Universo ella era muy jovencita. En el 87. Después fue creciendo, digamos, y ella es de una familia... No, y era un título muy simbólico también para la época. En esas épocas la belleza estaba puesta, estaba colocada en lugar de poder. En un momento político también de Chile, muy particular. Claramente le faltó la asesoría mediática que se hace en el momento, porque una vez que llega a Chile, luego de ser electa Miss Universo, llega tres meses después por los compromisos que debía asumir. Tiene una serie de comentarios que le cayeron mal a gran parte de la sociedad chilena en un momento político conflictivo, que era justamente la transición desde la dictadura a la democracia. Entonces tiene comentarios que provocaron un poquito de escalofríos cuando habla de una niña que fue baleada, prácticamente diciendo que ella se lo buscó. Entonces, la asesoría de qué decir en el momento adecuado no la tuvo. No la tuvo. Igual con los años me parece que fue adquiriendo esa cintura mediática, o al menos una protección. Fuimos a buscar a Luis Ventura también, nuestro compañero de América, que nos cuenta un poco de la historia de las mujeres, no sé si todas, pero yo creo que la debe conocer muy bien, pero algunas mujeres de la vida de Carlos. Contame, ¿qué recordás de la relación entre Carlos Saúl Menem y la señora Cecilia Boloco? Y recuerdo el beso. ¿El beso o el no beso? El no beso del casamiento. Eso lo recuerdo. Me quedó grabado a fuego en la retina de los ojos. ¿Alguna vez en esa relación existió el amor? Lo que pasa es que Carlos tenía una manera muy particular de seducir, era un seductor por excelencia, un encantador de damas. Él la sedujo, ella se dejó seducir, pero ¿en algún momento sintió amor por Carlos ella? Yo internamente creo que siempre fue algo muy calculado. ¿Con su lema hubo amor? Plenamente. ¿De parte de los dos? Sí, sí, sí. Por el lado, su lema lo acompañó hasta el final a Menem y... ¿Lo perdonó? Lo perdonó, lo perdonó 500 veces. Mirá, te voy a contar algo que me lo contó su lema. Un día estaban en La Rioja y él estaba con su lema, que esto que el otro, y dice, bueno, me voy a ir a la unidad básica, que esto ya estaba allá en La Rioja, ¿no? Y bueno, y dije, bueno, de última prepararé la comida, cenaré, no sé, con los chicos o alguien que... Y... Entonces había quedado la televisión encendida en un canal que hacía deportes. Y entonces estaba preparando la comida, me ponieron los platos, y dice que en el enfoque dice, vamos a poner, el boxeador no me acuerdo qué era, vamos a transmitir la pelea del Rafa Yuri con Venturita, ¿qué es esto? ¿qué es lo que dice? Y en eso hace un enfoque al Rinzay y estaba menos como una rubia. La primera y me... Claro, acá no paraba. Y mira, ya de antes el presidente ya está contando en el 80. Y el odio que se tienen las dos exmujeres, porque Zulema y Cecilia nunca... Mirá que Zulema ya estaba separada. La hija también, Zulemita tampoco la quiere a... Sí, pero yo, a ver, ir a la peluquería de Miguel Romano y que te diga... Mi hija, mi hija. Llegaba Cecilia y estaba Zulema, es una catástrofe. Semblaba. A una había que no avisarle a la otra que estaba y una iba al piso de arriba y el otro ahí. Igual a mí lo que me sorprende de Cecilia, según lo que vos estás contando, de que sería una mujer que siempre estuvo buscando el poder y el dinero de estas personas, me sorprende que no hayan aparecido, digo, por el tema del testamento, y la herencia de Máximo. A ver, Cecilia tiene su patrimonio, ella viene de una familia de muy buena situación económica en Chile, independiente que obviamente... Yo creo que el poder que la seduce, más allá del dinero, es el poder justamente mediático o social que puede tener, escalar en esa área. Ahora recordemos que Máximo sí inició las acciones para reclamar lo que le corresponde. Ah, sí, porque había dicho que no al principio. En un principio había manifestado que no le interesa. El año pasado dio una nota, una entrevista a una periodista. Pero tomó contacto con un bufet de abogados acá en Argentina para reclamar lo que le corresponde. ¿Por qué? Él tenía de todas formas que tomar contacto porque si no quería ser parte de la asociación, también tenía que firmar. Claro. Y Cecilia...